México, capturado militar responsable en crimen de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un general del ejército mexicano fue arrestado por su presunta responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes en 2014, cuando comandaba un batallón en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, Sur, donde ocurrieron los hechos, informó este jueves el gobierno. Hay tres detenidos, entre ellos el comandante del 27º Batallón de Infantería cuando se suscitaron los hechos en Iguala en septiembre del 20.143, dijo el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, durante la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recomendamos. México. Ex fiscal general a juicio por desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Mejía indicó que los otros aprehendidos también son militares, pero no detalló cuando se produjeron los arrestos ni la identidad de los acusados. Sin embargo, medios locales y la defensa de los familiares identificaron a uno de los detenidos como el general brigadier José Rodríguez Pérez. Se trata de uno de los militares que con acciones, omisiones o participación permitieron la desaparición de los 43 normalistas y el homicidio de otras seis personas, según el informe de una comisión conformada por el gobierno de López Obrador para esclarecer el caso. La captura ocurre luego que el 19 de agosto, la justicia ordenó detener a 20 mandos militares y 44 policías presuntamente involucrados en el llamado caso Ayotzinapa. Ese mismo día fue arrestado el ex procurador general Jesús Murillo Karam, responsable de la cuestionada investigación que el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018, realizó sobre el crimen y que fue rechazada por las familias de los alumnos. Mejía informó además que el gobierno impugnará una sentencia que ordenó absolver al exalcalde de Igual a José Luis Abarca, uno de los acusados por el secuestro de los estudiantes, y a otros 19 implicados. José Luis Abarca y estos 19 copartícipes no saldrán de prisión, esto lo subrayamos, aseguró el funcionario. Agregó que interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, contra el juez que dictó la sentencia, identificado por la Comisión Gubernamental como Samuel Ventura Ramos, quien acumula ya 98 fallos exonerando a personas señaladas por los hechos de Iguala. Los familiares de los estudiantes dijeron, por su parte, que no han sido notificados de la detención del general Rodríguez ni del fallo absolutorio para Abarca, según un comunicado difundido por organizaciones de derechos humanos que los asesoran. La desaparición se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los alumnos intentaban apoderarse de autobuses en Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones. Los jóvenes fueron detenidos por policías coludidos con el cartel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas. Pongamos y seas catalizador del cambio que te proponemos. Por favor, déjame tu like, comparte y si aún no estás suscrito, no esperes más y activa la campanita para recibir los vídeos más destacados.